¡Hey! Espero estén muy bien. Oigan, hoy es viernes de Pincelada Litúrgica y el día de hoy quisiera compartirles brevemente sobre la liturgia exequial o misa de exequias, que a lo mejor ya te ha tocado servir en esto y habrás notado ciertas diferencias respecto a una misa normal. En general podríamos decir que también está regida respecto a las normas de los tiempos litúrgicos, es decir, si hay un tiempo litúrgico donde no se canta la aleluya, pues tampoco hay que cantarlo acá. Es una misa en donde dependiendo quién la presida, si es el diácono o si es un sacerdote, va a tornar con algunas diferencias. Obviamente porque con el diácono solamente tenemos la liturgia de la palabra y con el sacerdote tenemos pues todo este sacrificio eucarístico o liturgia eucarística, esta segunda parte. Entonces, si es solamente con la liturgia de la palabra, es la procesión de entrada, canto de entrada, procesión de salida o canto de salida, acompañando esos momentos en donde obviamente el canto tiene que hablar sobre la esperanza, sobre el descanso, cosas que acompañen esta procesión. El salmo dentro de las lecturas, el salmo también si se canta, bueno, pues es considerado uno de los cantos. Y como bien dije, si hay o no aleluya, pues también hay que incluirlo según el tiempo litúrgico. Solamente es esto. En la liturgia eucarística, si es que va a ser presidida por un sacerdote, pues a partir del canto de ofertorio o canto de preparación de las ofrendas, todo tiene su curso normal hasta el rito de conclusión. Pero algo importante es que independientemente de que sea presidida por un diácono o por un sacerdote, al final tiene dos gestos o ritos breves, pero muy importantes y significativos en esta misa exequial, que es el rito de aspersión y el rito de insensación al féretro y al pueblo. Y esto de la aspersión tiene que ver más con recordar esta iniciación cristiana, pero ahora una iniciación escatológica, es decir, a la nueva vida, a la vida eterna. Entonces es importante que este momento sea acompañado también por un breve canto que tenga que ver con eso, con la aspersión. Y después de eso, pues ya viene la despedida, rito de conclusión o bien el canto de salida. Entonces eso sería a grandes rasgos las diferencias entre cuando solamente tenemos liturgia de la palabra y cuando tenemos completo liturgia de la palabra más liturgia eucarística. Espero te haya servido y nos vemos en un próximo viernes de Pincelada Litúrgica. Dios te bendiga.